La Dirección de Servicios Públicos de Coyucan, a través de las cuadrillas que la conforman, ponen en marcha la poda de pasto y mantenimiento de los jardines del Tiosco Municipal. César Cabrera Cruz, director de Servicios Públicos, mencionó que estas acciones corresponden al interés del presidente municipal, Rosendo Mola de Sánchez, por brindar a los ciudadanos mejores espacios para que puedan disfrutarlos y convivir en familia. Para STV, reportó Diana Domínguez.